¡Suscríbete al canal! 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 de una manera más divertida todo esto que de repente uno deja pasar porque ya está o harto o no tiene nomás gana o que se va por lo fácil nomás claro lo que pasa es que bueno eso tiene una explicación ¿verdad? pero yendo al punto que vos decís eso es lo que nos compete a todos o sea la política la historia y la historia tiene que ver mucho con como yo soy un tipo de negocio de empresas cuando vos te vas a una empresa o a un canal si querés después vamos a hablar en la tele también ¿qué es lo primero que haces? ve el historial ¿cuáles son los horarios que más se ve en América? ¿a qué hora se ve? 30 minutos 30 minutos ¿cuál es el pico de rating? ¿dónde hay que poner énfasis? ¿qué es lo que mejor funcionó hasta ahora? ¿qué es lo que no funcionó? ¿qué es eso? eso es historia a lo mejor no estamos hablando del año 70 estamos hablando de hace unos meses pero eso es historia entonces si yo quiero entender dónde estoy parado tengo que mirar hacia atrás no para quedarme entendí que interesante esto usar la historia no como un sofá como un sillón como un trampolín donde yo me pueda impulsar y saltar para adelante ¿verdad? hay una vertiente que dice che parana la historia ya pasó no papá si vos no entendés lo que pasó y por qué pasó no es solamente pasa de memoria el año 1500 tanto no no eso nadie quiere ahora si vos entendés ahí viene la verdad por ahí decía un sabio está nomás muy ligado la religión entonces a veces pero hay muchas cosas que se dijeron en las antiguas escrituras que son interesantes este por ejemplo dijo que la verdad no va a ser libres no solamente la verdad religiosa la verdad en general entonces si yo sé quién realmente es la paraguaya quién es el paraguayo quiénes fuimos primero tengo que saber quiénes fuimos lo que logramos también porque no es siempre o sea logramos muchísimo y en lo que nos equivocamos claro me optimismo nomás quién soy hoy a partir de ahí puedo saber quién puedo ser hay que entender eso ¿verdad? y hay muchas mentiras de por medio hay muchas cosas que uno no sabe y no hay peor cosa que el desconocimiento la ignorancia la ignorancia está muy ligado es como algo malo pero simplemente es no conocer algo ¿verdad? entonces cuando yo me encuentro yo soy un curioso sí me encuentro con lo que con lo que es la historia aprendedor decís un aprendedor me encanta esa palabra descubrí con leyendo un poco tu currículum aprendedor lindo porque esa es una forma de ver la vida no solamente con los libros no solamente con un documental con una charla acá yo contigo hoy puedo aprender muchísimo puedo aprender de tu historia de tu vivencia de lo que me comentás de lo que viviste en el tránsito de acá del canal de un saludo pero para eso yo tengo que estar alerta si yo vivo en un piloto automático che otra vez el canal otra vez me voy otra vez el caniquita la pucha me agarro otra vez el cuida coño es como que vivimos y pasa la vida enfrente sin embargo hay un momento donde uno se puede ¡pac! despertar mirá lo que es esto mira dónde estamos otra cosita mirá lo que estamos acá encima de uno estamos acá en la casa América TV charlando de cosas tan interesantes la dicha lo que vos tuviste que pasar para llegar hasta acá solamente vos sabrás todo lo que desde que naciste hasta acá y antes que naciste antes que vos nacieras incluso todo lo que sucedió yo todos los trajines de nuestra vida nuestro error nuestro estumbo y hoy estamos acá en este lugar lleno de colores lleno de vida un momento pero esa conciencia uno tiene que llegar para disfrutar ¿verdad? y eso también está ligado a la aquí ahora o sea que nos cuesta tanto hoy por hoy demasiado demasiado nos cuesta la aquí ahora ¿verdad? y yo creo que a veces se pide mucho vos vas a escuchar mucho las bendiciones siempre estamos buscando algo siempre estamos buscando algo más necesito esto necesito y no está mal la ambición es parte te lleva a conseguir el objetivo pero si uno todo el tiempo ¿sabes con qué ejemplo yo aprendí? ¿vos te acuerdas lo que fue el COVID? sí por supuesto pero más allá de la parte fatal que es súper seria hablar un poco de los síntomas ¿vos te acuerdas que te quitaba el gusto? te quitaba el gusto te quitaba el olfato eso fue terrible vos sabes lo que es tener un no sé cada uno tiene su comida yo soy súper asadero me encanta el asado tener una costilla ancha cocinada en 6 horas sí mandioca no olvidad chipaguazú salada de papa la bebida que te gusta ensalada de papa a la crema me hago en la boca yo no almorcé te hago en la boca imagínate bien tostado una delicia imagínate esa bendición o esa dicha y tener un problema del gusto o no disponer de salud o estar engripado no sentir nada no tener las glándulas gustativas imagínate lo que es de qué se trata entonces la verdad de la bendición a lo mejor podés no tener todo eso que te nombré y a lo mejor tenés algo un poquito más tranqui pero tenés sano ese sentido del gusto todos tus sentidos bien y ahí yo creo que viene la felicidad en los seres humanos ahí pero reconocer eso que eso que tenemos o sea no estar buscando no ver lo que está ahora y imaginar ilusionarse siempre con otras cosas claro yo creo que ese hay mucho por aprender todavía pero una de las cosas que yo estuve aprendiendo es que esa es la magia de la vida poder entender y reconocer wow este momento mira que rico guiso que rica comida que rico pancho lo que sea que estoy comiendo y poder parar y decir no para qué corremos todo el día así estamos corriendo yendo es que así estamos es increíble de la calle y no nos pasa nada ni la comida disfrutamos ni el café yo soy muy cafetero sentarte y tomar y tomar qué sé yo un minuto de tiempo sí 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 y decir bueno para algo en el celular un flash ah ese eso es lo que es difícil saber y ahí desconectarse del mundo y eso hace que tenga sentido la vida es ay qué rico café qué rico momento y no sé o estar en frente de alguien cheque que lindo verte que lindo estar acá verdad tanto tiempo o sea valorar la presencia de la otra persona yo creo que sí y algo así pasa con el paraguay siempre los paraguayos por muchos motivos que te puedo hay muchas hipótesis yo no tengo la verdad lejos pero una de las principales es que en nuestro país han sucedido muchas cosas distintas ideológicamente siempre fuimos muy distintos viste que siempre se habla de los países latinoamericanos los países hermanos nuestros países y sí y no el paraguay es muy distinto y eso es lo que a mí me apasionó en estudiar verdad por ejemplo nosotros nos detuvimos a Simón Bolívar que fueron los grandes libertadores San Martín en el caso de la Argentina hubo una serie de libertadores comunes entre ellos en nuestro caso no en nuestro caso fueron los procesos de mayo fue totalmente autóctono y sucedieron muchas cosas por ejemplo te hace una pregunta de Belu provocativa yo no sé tanto de historia como vos pero sí decime no pero no es para saber estoy 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 esto es lo que da gusto hay que sacarse ese peso no yo estoy yo me banco para pregúntame hay mil cosas que yo jamás supe tampoco vos sabías si Paraguay alguna vez tuvo o no tuvo salir al mar dicen que tuvo dicen que tuvo dicen que tuvo en la historia está que tuvo en la historia está que tuvo mira es fantástico rápido 1537 se fue a Asunción más o menos unos años antes se descubre Paraguay en ese momento la provincia gigante de las Indias era todo esto se dividía entre los portugueses y los españoles Asunción era la capital de todo esto desde acá se salió la expedición que refundó Buenos Aires a mí me gusta no ven mucho argentino en 1580 se refunda la ciudad de Buenos Aires viste esa calle Ana Díaz que baja al mercado si se conozco donde están las ropas si Ana Díaz se fue a esa expedición para refundar Buenos Aires y era hija de una nativa y un papá español y ella salió mestiza dice que era hermosa y tenía los ojos verdes y eran unas cosas le escriben los libros bueno entonces acá estaba todo casi 100 años después 80 años después ocurre un acuerdo allá en España esto era España ¿verdad? y Paraguay y Paraguay pierde su salida al mar no era Paraguay independiente pero se convierte en la capital de todo el reinado Buenos Aires y ahí Asunción se aísla y cambia para siempre la historia de Paraguay estamos hablando y ahí es donde pierde la salida perdimos la salida al mar pero eso hay que trasladarse a ese momento hace no hay internet o sea realmente se aísla y eso hace que la cultura paraguaya sea como es con sus luces y sus sombras hay muchas cosas positivas ¿se aísla para protegerse de algo o de que le quiten más tierra o que haya algo peor de lo que estaba pasando si ellos lo veían de una forma negativa? hay una mezcla en ese momento se tiene que aislar o sea no había mucha opción entonces hay un problema económico no teníamos la salida al mar se cerraban los ríos había una serie de cosas pero lo que quiero llegar nomás a eso hizo que seamos ideológicamente distintos llegando después a la independencia se independiza Paraguay hay un problema ya con los porteños en ese momento y bueno casi hasta 1850 1811 no trae la independencia 1852 recién reconoce Argentina la independencia nosotros nos aislamos nos cerramos y eso hizo que el Paraguay sea muy distinto para bien también ideológicamente ve la vida distinta por eso acá usted va a dar cuenta nosotros no tenemos tantas cosas en común como otros países entre sí no tenemos tanta salsa merengue nos gusta hoy porque escuchamos pero originalmente la cultura autóctona nacional es distinta al resto claro que hay un gran Paraguay que es Corrientes Mato Grosso Misiones hablan guaraní el Chaco argentino es como un gran Paraguay porque eso era así pues viene la guerra de la tripa alianza y eso fue una catombe o sea lo que sucedió en la guerra de la tripa alianza fue realmente un hito en la historia paraguaya y cambió para siempre la historia era un momento de crecimiento del Paraguay no era un gran país pero era algo que estaba emergiendo y bueno y después de eso vienen y se instalan algunas formas de vida que no eran nuestras entonces ahí culturalmente ahí se empezó la mezcla vamos a decir sí y la resistencia y acá acá está el tema fíjate que nosotros en ese momento el idioma era el guaraní 90% de la población paraguaya 90% hablaba solo guaraní y qué pasa después de eso se mete un sistema educativo que muy poca gente recuerda que es de la era industrial este sistema educativo que nosotros tenemos en la escuela viene con la era industrial la industrialización después y qué pasa en el paraguay no había industria el paraguay era agrario era campo entonces los muchachos no estudiaban pero el paraguayo es práctico no necesitaba y otro tema le imponían el idioma tenía que educarse en español y el paraguayo hablaba de guaraní no es que hablaba yo para como nosotros que entendemos hay que entender su idioma 100% imagínate que vos te vayas no sé no sé qué idioma qué ejemplo te puedo dar un extremo a China y leía que los chinos tienen que estudiar en español y ese es el sistema educativo y en español entonces hubo una confusión mental de todos y bueno entonces muchas de las cosas tienen una explicación entonces y bueno y nuestra historia quedó un poco relegada entonces no sabemos realmente vos sabes lo que es una persona que se levante todos los días sin saber quién es es lo que se le llama autoestima por ahí una persona que pierde su autoestima pierde su capacidad de salir a enfrentar la vida una persona que tiene bien expuesto la autoestima la identidad clara se levanta todos los días con un no es perfecta pero tiene ese motor cómo podés o sea cómo vos podés aconsejar dar un tip o incentivar a una persona que de repente como muchas personas hoy están pasando por estados mentales que de repente hay que tomar muy en serio también no se levanta con toda esa energía ni con toda esa seguridad como ser humano como paraguayo vamos a hablar ¿verdad? ¿qué le podrías decir como para empezar? es un ejercicio es del día a día uno no puede ser de un día al estar mal y al día siguiente estar bien pero es un ejercicio que vos podés procurar para ir cambiando tu propia vida porque uno es responsable de lo que le pasa sí, mira hay dos cosas hay que diferenciar una cosa es las enfermedades mentales que hay que respetar hay que entender que así como tenemos enfermedades del cuerpo físicas la mente también se enferma y eso hay que diferenciar si uno tiene un problema de una depresión tiene que tratarse no hay que tener miedo del psicólogo yo siempre digo que todos deberíamos ir al psicólogo es lo que siempre digo entonces y todo pero es una línea práctica ¿verdad? así como normalizamos ir al gimnasio y los muchachos las chicas alzan su foto en el gym yo no te digo que alcen en las redes que están en el psicólogo pero que perdamos ese miedo a entender que la mente también es algo que hay que respetar y yo creo que es como una computadora lo que yo saliendo de la parte ya clínica hablando de personas que no tienen una patología quiero nomás dejar claro que hay que respetar la patología uno tiene que cargar lo que uno quiere ser o sea no hay secreto lo mismo en la tele esto que estamos haciendo vos no podés venir a improvisar un guión vos tenés que prepararte tenés que leer tenés que estar todo el tiempo cargando si yo descargo todo el tiempo energía negativa todo el tiempo por ahí no escuchaste esa frase que dice somos nuestras conversaciones las conversaciones que tenemos claro si yo me reúno con las personas con tus tres números más frecuentes ¿qué tipo de conversaciones tenés? relaciones tóxicas relaciones todo el día negativas quejas del paraguay del paraguayo yo cuando esa gente que dice el paraguayo es ah y vos que sos ruso le quiero decir o sea primero tenemos que cambiar el nosotros somos paraguayos no es el paraguayo y ese sigue el paraguayito que me dice ese yo te juro que cada vez o cuando te dicen no parece luego Paraguay no parece ay Dios no así dicen ah pero así bueno pero hay que tolerar también está bien bueno entonces yo creo que eso hay que cargar hay que cargar la mente la computadora hay que desaprender y aprender otras cosas todo el tiempo cosas que nutran porque la vida no es fácil la vida es es tumbos es errores es decepción hay engaño hay mentira hay hipocresía o sea yo no digo que ay que lindo el mundo ahí vamos a salir a mirar flores pero uno tiene que hacer el contrapeso ¿verdad? y yo creo que ahí está la clave si yo me alimento con un podcast tengo una rutina de caminar de hacer un poco de ejercicio de salir a mirar un poco la vida y escucho algo positivo todo el tiempo yo creo que finalmente como una computadora eso es lo que yo voy a hablar si yo esa persona que todo el tiempo es mal hablado yo no digo que es por mal educado mucha gente que es mal educado no es mal educado está todo el día consumiendo todo el día consumiendo eso entonces yo soy de profesión vendedor no sé si en algún lado dice eso vendedor profesional profesional porque yo me capacité y desde muy jovencito crecí la profesión y vos no podés salir a vender y empezaste desde como dice acá desde empaquetador empezaste yo fui empaquetador una de tus labores si me encanta che que lindo que dice eso yo fui empaquetador desde un de un mini supermercado allá por el año 2001 más o menos hice lindas amistades o sea vos viste el trabajo desde el desde ahí desde ese lugar el trabajo espectacular el trabajo el trabajo no es solamente remuneración el trabajo es dignidad eso no te da otra cosa eso es el trabajo es una forma de ver la vida entonces yo tuve la oportunidad de no todo fue color de rosa tuve dificultades en el trabajo este decepciones pero he sido muy feliz trabajando ese concepto del trabajo y la la frustración que trabajar o el sufrimiento que no yo no digo que yo salte de unas patas los lunes pero en serio ya me ha sucedido que estoy feliz también los lunes o sea vos ves en las redes y hables como que termina el domingo uno de los momentos en promedio donde la gente más triste está es domingo de tarde sí domingo de tarde a partir de las 5 algo está mal hora crítica como nosotros vamos a estar tristes de algo que tenemos que hacer siempre yo no te digo que uno no esté triste por situaciones que nos pasan a todos yo creo que la tristeza tiene una función reflexiva de un ser humano pero estar triste continuamente o estar todo el tiempo como una regla claro a mí me gusta viajar también pero anclar mi felicidad cada un año voy a ser feliz o sea a veces veo en las redes no sé como que se dice no me acuerdo de la palabra mentalmente acá ay claro estoy mentalmente acá y ponen por ejemplo la imagen de una playa de la nieve y está bueno yo no digo que no hay que estar proyectándose yo viviría en Brasil entonces no espectáculo pero si ese mentalmente es agradable está bueno pero si esto que yo estoy viviendo acá contigo es como un sufrimiento y mentalmente estoy en 6 meses en la es muy muy bajona de última a ver corregime pensar mentalmente en el lugar que querés ocupar ahora o sea qué querés hacer qué trabajo te gustaría cuánto querrías ganar hasta todo eso se tiene que mentalizar también pero todos los días un poquito para ir por ahí verdad la meta es es fundamental una vida lo que vos estás diciendo una vida sin metas nosotros los futboleros los paraguayos hablamos mucho del partido y antes se decía por ahí en el término popular un partido areí qué quiere decir un partido areí un partido a nada vamos a jugar areí nomás a nada no te imaginas lo que es jugar un partido amistoso sería un amistoso pero sin nada no te imaginas lo que es jugar un partido de pádel de lo que sea sin marcador y cuánto vamos y no sé vamos a ir el juego tiene eso la meta eso le da la emoción también claro hay que tener meta y si es posible ponerle color ¿por qué hay que tener metas? porque eso es lo que le da la perseverancia que es lo que mucho de la generación nueva yo creo que la generación nueva tiene muchas ventajas pero hay algo que que quizás perdimos un poco que hay que reconocer que es esa falta de constancia que tenían nuestros padres nuestros abuelos perseverancia estabilidad y hay cosas en la vida que se logran con perseverancia no todo es pasión yo soy muy apasionado es fundamental enamorarse apasionarse pero hay otros skills hay una parte donde no puedes guiarte todo el tiempo por la coquillita claro a la pucha o sea no puedo estar todo el día alegre no puedo estar todo el día sonriente tengo que levantar pero el popular no se puede vivir del amor claro a veces tengo que saber no sé si te gusta la pelea el boxeo pero el campeón no es no necesariamente es el que mejor pega el que tiene más técnica el que más tiene más técnica y el que mejor sabe recibir porque para recibir también tiene que tener una técnica tiene que tener resistencia cuando yo estoy enamorado de algo de alguien yo me acuerdo una vez le di un compartí una conferencia con unos chicos de un colegio en el que yo fui yo estudié en el Gutenberg hice la secundaria en el Gutenberg y ahí había un mangal hasta ahora ahí seguro unos mangales donde se iban todos los enamorados ah ya ya y me acordé de eso y le dije cuando uno está enamorado el mangal no hay frío no hay nada no hay lluvia nada cuando uno es adolescente y está enamorado que es la edad donde más eso se desborda vamos a decirle no tenés problema de tener plata no tenés plata prestás le llevan en el colectivo te subí con ella la compañía caminando no hay nada no hay impedimento entonces el enamorarse quizás no solamente una dama de un caballero de quien sea que cada uno se enamore me refiero a enamorarse de mi proyecto enamorarme de mi proyecto de vida o de este momento de este trabajo o de este objetivo que tengo y eso no quiere decir que todos los días voy a estar con la sonrisa pero es el motor que me va a dar esa perseverancia para llegar y aguantar esos cambios que tiene la vida me encanta me encanta porque vos estás dando así un un consejo de vida luego en serio para lo que podamos tener cada uno en su casa en su mente sabe lo que está pasando y de repente es despertarse porque algunos pueden ser para lo laboral otro para la pareja otro para cualquier cosa que le pueda surgir así que demasiado interesante y qué proyectos vos tenés rápido porque ya nos tenemos que lastimosamente todavía este programa dura 30 minutos pero tenemos un minutito y quiero aprovechar para que cuentes tus redes para que la gente te conozca más te siga sepa de vos y qué proyectos tenés para poder conocerte un poco más Salim gracias gracias bueno yo primero que nada soy un paraguayo un ciudadano que ama profundamente su país y amo profundamente vos sabés algún detalle interesante hace poco estudié el concepto de nación parece así una cosa de primer grado pero noche la nación es un conjunto de personas que comparten una historia común y cultura también después incluye un poco de geografía pero está compuesto por personas yo no puedo amar un país sin amar a las personas entonces yo soy una persona que arma profundamente a los paraguayos y a las paraguayas soy súper abierto en el mundo me encanta pero tengo un cariño muy especial por el paraguay ¿verdad? ¿en qué estoy? yo soy un empresario que intento tengo un rol de ejecutivo en una compañía también soy consultor comunicador comunicador pero ¿cuál es mi proyecto? ¿qué es lo que yo busco alcanzar? y uno intenta con mucha humildad llevar un granito de esperanza y que con las personas que uno se cruce generar un crecimiento dentro de lo que uno puede hacer ¿verdad? y claro que sí me encanta servir me encanta transmitir y ¿por qué no? seguramente en algún momento servir de otra manera a mi país ¿verdad? y sabes que en otro momento también que vuelvas a visitarnos para poder charlar más contigo para conocer más para aprender más de vos porque es increíble en 30 minutos todo lo que pudimos aprender pasar un 30 minutos ¿30? así te digo así ¿no puede ser revisado? no, yo sé porque ya me dijeron por la coja así que te agradezco muchísimo te esperamos siempre estás re invitado siempre acá en la familia de América y gracias a ustedes por vernos y nos vemos pronto en otra edición de 30 minutos chau chau gracias chau 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 ¡Gracias!